El amor te espesa y las locuras Un perdón valioso no se cura No sabes lo que es El sentimiento de mi ser Tres a versos te digo en esta canción Que tú me rompices todo el corazón En decirte esto tengo la razón No puedo confiar más en tu corazón Y ella dice Que me quería y que me amaba pero no demuestra nada Y ella dice Que el sentimiento de su amor me llegaría en el corazón Y ella dice Que siempre nos juntáramos, que siempre nos amamos Y ella dice Y ella dice Y ella dice Ella dice que me quiere, que por mi da la vida Pero se me parte el alma al saber que es tan mentira Porque dice que conmigo ella se siente satisfecha Pero hay algo en este amor que levanta mi sospecha La busco para que hablemos Dice que está ocupada Quiero salir con ella y dice que está castigada Pero que si la llamo dice y no vaya a sentar Porque mamá y papá me quitaron el semea Dice que paso en casa y dice que le emproblemo Pero ella me llama cuando podamos verlo No le pregunto que es que quiere Digo yo en este mundo No sabe que con toda tu forma Y ella dice Y ella dice Que me quiere, que me amaba Pero no demuestra nada Y ella dice Que el sentimiento de su amor me llegaría en el corazón Y ella dice Que siempre nos juntáramos, que siempre nos amamos Y ella dice Y ella dice Y ella dice Yo decía que me amaba Que yo era su vida Pero todo era mentira Esa chica una arpía Simplemente me engañaba Con toda su palabra Yo pienso como si me apuñalado por la espalda Cada vez que la buscaba Me salía con excusas Que ahorita yo no puedo Que estoy muy ocupada Que me tienen encerrada Que mis padres no me dejan Yo pienso que esto es Una farsa muy compleja No sé lo que te pasa Pienso que estás muy rara Dime si ya no me quieres Pero ya no me hagas soñar Yo por ti no lloraré Yo por ti no moriré El día que te vayas Simplemente te olvidaré Y ella dice Que me quiere, que me amaba Pero no demuestra nada Y ella dice Que el sentimiento de su amor me llegaría en el corazón Y ella dice Que siempre nos juntáramos Que siempre nos amamos Y ella dice Y ella dice Y ella dice Recuerdo tus besos, recuerdo tus pelos Y yo solamente mi mente en un dedo Ya no quiero saber de ti Quiero que te mantien de aquí Todos los dueños te dije Todos los dueños te amaron Y simplemente me hiciste a un lado Pero el tiempo me ha cambiado Ahora soy un nuevo hombre Todo lo que pasó entre ti Yo lo he lanzado a un bodinela Yo quiero que tú quieras Y que sepas Que he cerrado mi corazón Son fuertes más nunca Que los sentimientos que tenías a ti Ya los he volado Todos esos sueños ya Ya los he olvidado Cada momento que pasé Solo junto a ti Solo te divertías tú Para hacerme sufrir No sabes cuánto daño Todo eso me ha hecho Cada vez que te pienso Se me da el pensamiento Tú sabes todo lo que tuviste para mí Y cómo me va a ganar Y ella dice Que me quería y que me amaba Pero no demuestra nada Y ella dice Que el sentimiento de su amor Me llegaría al corazón Y ella dice Que siempre nos juntáramos Que siempre nos amará Y ella dice Y ella dice Y ella dice Que nunca se produce Que no estás nada Que ella dice Que de la verdad Pero no demuestra nada Que siempre nos amará Que siempre nos amará Green Franilla oba Y yo sé Dj Jerry DJ Y ella dice, y ella dice, y ella dice Y ella dice, y ella dice, y ella dice